Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Optimismo empresarial. La confianza de los empresarios en el futuro cercano está mejorando y miles de empresas se están creando cada mes en el país y especialmente en la capital de la República. Analizaremos todo este tema, todo este buen panorama con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hurtos pequeños pero costosos. Los llamados robos hormiga que sufren todos los días los comerciantes del país terminan costándoles más de medio billón de pesos anuales. Les contaremos qué es lo que más se llevan los clientes a escondidas. Mejora la situación de las inmobiliarias. Fede Lonjas revela un importante avance en el porcentaje de inquilinos atrasados en el pago de sus cánones de arrendamiento. Hablaremos con el presidente del gremio sobre ese y otros indicadores de este sector, de esta actividad. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con una noticia alentadora. Se trata de esta, que es la cifra económica del día, 57% y corresponde a la proporción de empresarios del país que están mostrando optimismo para el año 2021, tanto en la economía nacional como en la suerte de su propia empresa. La encuesta fue realizada por Confecámaras entre más de 10.000 empresarios del país y entre ellos, 29,5% también se mostraron optimistas para lo que resta de este año 2020. Y a propósito de optimismo empresarial, la Cámara de Comercio de Bogotá acaba de sacar un importante reporte, también muy alentador, sobre el comportamiento de los emprendimientos en la ciudad. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida al doctor Juan David Castaño. Él es el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Castaño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí para compartir datos de optimismo del sector empresarial con todos los que nos están viendo. Pero para entender esos datos de optimismo, ¿por qué no nos cuenta cuántas empresas había en la capital de la República? No sé si tenga esos datos antes de la pandemia, cuál fue la destrucción empresarial durante la pandemia y ya cuáles son esas señales de optimismo o de reactivación. Sí, Víctor. Nosotros el año 2019 lo cerramos con alrededor de 500 mil empresas en Bogotá y la región. Y estamos cerrando el mes de septiembre con 410 mil. Eso es 14% menos de lo que teníamos en septiembre del año 2019. Pero ¿qué estamos observando? Y eso es lo que nos está llenando también de optimismo en un año como este. Septiembre, por primera vez durante todos los meses del año 2020, tuvo un crecimiento del 4% respecto al número de empresas creadas versus el mismo mes, es decir, septiembre del año 2019. Todavía tenemos un rezajo, pero estamos viendo que cada vez hay más dinámica emprendedora en Bogotá y en la región. Pero esa dinámica emprendedora, ¿a qué obedece? ¿O son personas que durante la pandemia o empresas, no sé, empresarios que durante la pandemia cerraron sus negocios legalmente y ahorita están intentando abrirlos nuevamente? No, Víctor. Nosotros básicamente en la Cámara medimos dos grandes cosas. Lo primero es la renovación y es decir cuántas empresas están todavía vigentes en el mercado. En este momento, 410 mil empresas hicieron su renovación y siguen haciendo su renovación a lo largo del año 2020. Esta cifra que le estoy dando es de la creación de nuevas empresas. En este momento, en 2020, hasta septiembre, se habían creado en Bogotá y la región 57.500 compañías, 57.500 nuevos sueños empresariales. Y nuevamente, en septiembre, por primera vez, septiembre del año 2020 versus septiembre del año 2019, hay un incremento. Hay una disminución en el 2020 acumulado porque se están creando menos empresas. Pero estos son signos reales de reactivación aumentando los emprendimientos. Y eso muestra, sobre todo, es el optimismo de la gente que está viendo en su empresa, en la iniciativa privada, en generar posibilidades de empleos para otros y para ellos mismos, la posibilidad de construir soluciones en esta situación. Claro, es que el dato es muy importante porque estamos comparando un septiembre en medio de la pandemia con un septiembre en el que no existía la pandemia. Tenemos entendido que en Bogotá habita gran parte del emprendimiento del país. ¿Cuál es el aporte para la economía nacional? Pues más o menos en Bogotá se están creando, el año pasado cerramos con cerca de 90.000 empresas, un poco menos de 90.000 empresas. Este año ya vamos en 57.000 y eso representa un poco más de una tercera parte de los emprendimientos que se crean en el país. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimientos innovadores, cuando hablamos de startups, que son esos emprendimientos que tienen la posibilidad de crecer rápidamente, el 50.2% de esos emprendimientos se localizan en Bogotá. Este es un ecosistema que acoge también emprendimientos innovadores, emprendimientos que utilizan la tecnología para crecer. Y, por ejemplo, alguien que esté pensando en un emprendimiento, que tenga una idea en la cabeza y quisiera conocer un poco más de en qué sectores se están moviendo las cosas, ¿ustedes ahí pueden establecer cuáles son los emprendimientos que están naciendo, en qué sectores, dónde están fluyendo las ideas, dónde se están depositando los capitales de inversión? Claro que sí, Víctor. Mira, cuando uno examina esas 57.000 empresas que se han creado en Bogotá a lo largo del año 2020, mantiene una relación con la base empresarial de Bogotá. El 48% de esos emprendimientos se han creado en el sector servicios y estamos hablando de estas primeras tres grandes categorías. El 38% se han creado en el sector comercio, un sector que ha sido fuertemente golpeado, pero que ya empieza a haber unos síntomas de reactivación importantes. Y el 13% se han creado en el sector manufacturero. Ya cuando vemos un poco más al detalle que hay en el interior de cada uno de ellos, estamos viendo creación de empresas en el sector de alimentos, en el sector agrícola, en agroindustrial, pero también estamos viendo creación de empresas en las industrias creativas y culturales, la economía naranja, con todos estos incentivos que se han dado por parte del gobierno nacional y el impulso que tienen entidades como la Cámara apoyándole a este sector desde hace muchísimos años. También vemos, pese a que es uno de esos sectores afectados, el sector turismo y gastronomía o el sector moda, también empieza a haber una dinámica en la creación de esas empresas. Entonces muestra, son esos síntomas, síntomas en que la gente está siendo más optimista que el emprendedor, pero que el empresario, pero también el consumidor empieza a ver estos síntomas de reactivación. ¿Ustedes han logrado identificar el perfil del nuevo emprendedor bogotano? No sé, personas jóvenes, mayores, hombres, mujeres, profesionales, gente con plata, gente sin plata y con ideas. No, pues mira, te voy a contar un par de cosas. Uno podría caracterizar como tres grandes emprendedores. Un emprendedor de un negocio que tiende a ser un poco más tradicional, que tiende a identificar una oportunidad de mercado, pero en un segmento del cual ya conoce, del cual ya sabe que hay competencia y de pronto se mete por ahí. Hay un segundo emprendimiento que identifica esa oportunidad de mercado y que empieza a plantear nuevas soluciones para atender esa oportunidad de mercado. Y hay un tercer emprendimiento, que es el emprendimiento que incorpora ciencia, tecnología e innovación y que tiene posibilidades de crecer rápidamente. ¿Qué estamos viendo nosotros en la cámara con los emprendedores que nosotros atendemos? Que además tenemos la fortuna de trabajar con miles de emprendedores año a año. En su inmensa mayoría, el 33% de esos emprendedores están entre 18 y 30 años y el 38% están entre los 30 y los 40 años. Seguimos teniendo un emprendimiento joven. Por supuesto, es una etapa de la vida en donde la gente está más dispuesta a arriesgar y a construir sus sueños empresariales. Y hay un dato muy interesante. Nosotros en la cámara estamos obsesionados con trabajar por la actividad de género y no porque creamos que sea un tema solo de ética, aunque también lo es. Es porque está demostrado que los emprendimientos de las mujeres viven más, que son emprendimientos que tienden a perdurar más en el tiempo. El 47% de los emprendedores con los que hemos trabajado este año son mujeres y el 53% son hombres. Estas son algunas de las características de esos cerca de 57.500 emprendedores que se han creado, empresas que se han creado en Bogotá en este año. Una última pregunta, doctor Castaño. Ustedes están preparando un festival de emprendimiento. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Pues así es, Víctor. Tenemos esta tercera versión del GoFest, el Festival del Emprendimiento de Bogotá, que este año, por todo lo que estamos viviendo, trae un tema súper importante. Es el Festival de Emprendimiento de Bogotá y ahora de América Latina. Este es un evento de inspiración para que más personas quieran ser emprendedores, para que quien ya es emprendedor haga crecer sus negocios. Estamos obsesionados con que los negocios de estos emprendedores crezcan. Este festival tiene cuatro grandes bloques. Agendas académicas de inspiración. Contamos con más de 26 conferencistas internacionales, en conferencias magistrales, en paneles, conferencistas de toda Latinoamérica compartiendo experiencias. Segundo bloque, vamos a tener también más de 25 talleres de entrenamientos, gratuitos para todos esos empresarios, para todos esos emprendedores que quieren transformar sus negocios o que quieren hacer crecer sus negocios. Tenemos un tercer elemento en este festival, que es oportunidades comerciales. 120 jóvenes empresarios van a estar en la Feria de Jóvenes Empresarios. Hoy día, en un año como este, virtual, localizada en Bazar, Vogue, una plataforma virtual de la Cámara, pero vamos a tener más de 350 citas de negocios, todo en beneficio de estos emprendedores. Y un último componente, levantamiento de capital. Vamos a tener un pitch en donde vamos a encontrar y vamos a identificar, y ellos van a presentar 15 emprendedores de Bogotá ante potenciales inversionistas. Y de esos 15, el viernes 6 de noviembre, vamos a tener un espacio en donde 16 emprendedores de toda América Latina van a estar contando sus proyectos de emprendimiento. Este festival lo estamos haciendo en las redes de la Cámara de Comercio de Bogotá, en todas sus plataformas, del miércoles 4 de noviembre al viernes 6 de noviembre, en horarios de la mañana y en horarios de la tarde. Doctor Cazaño, muchas gracias, que le vaya muy bien con este festival, que tenga una feliz noche. A ustedes, mil gracias por la invitación, es una invitación para todos para que estén cercanos a la Cámara de Comercio y participen en este festival. Muchas gracias a usted. En más información, los robos hormiga le siguen costando mucho dinero a los supermercados del país. Según las cifras de Fenalco reveladas hoy, entre los hurtos menores por parte de los clientes, los fraudes también de los proveedores y errores administrativos de su propio personal, los comercios pierden más de medio billón de pesos en el año. Balas de oxígeno como esta son utilizadas por delincuentes para robar al comercio, pero las modalidades de hurtos son variadas. También camuflan la mercancía entre las prendas de vestir, los bolsos, carteras, cambian los códigos y los precios de productos. Muchas veces son bandas organizadas que crecen y crean nuevas formas de robo. Solo durante 2019 se detectaron 146.308 casos en los almacenes de cadena del país. El impacto económico de todo el fenómeno, que todo el fenómeno son 589 mil millones de pesos, ya sea merma conocida y merma desconocida, podría permitirle, con el dinero que se pierde, cubrir 34.602 puestos de trabajo durante todo un año con todas las prestaciones. Entre los productos más hurtados se encuentran los frescos perecederos como carnes, frutas, verduras, le siguen abarrotes, especialmente granos y lentejas, cuidado personal, cuidado del hogar, farmacia y droguería, textiles, accesorios, papelería, electrodomésticos, libros y productos del sector automotriz. Aunque para la época de pandemia 2020 no hay cifras oficiales, también se espera un incremento. Sí, podemos anticipar que se puede alcanzar a evidenciar una tendencia de aumento, de incremento de pérdidas y robos, pero especialmente en los momentos cuando ya se abrió la gran mayoría del comercio. Sepa que si usted, por ejemplo, se come una uva mientras hace mercado, eso también es robo. Cada cosa que un consumidor inocentemente toma del supermercado, pues le está afectando la rentabilidad. Es lo mismo que si alguien va a su casa y se lleva algo de la nevera, pues al final está disminuyéndole su inventario y lo que uno tiene en casa. En total, los delitos, fraudes de proveedores y errores administrativos le costaron a los supermercados del país más de 248 mil millones de pesos en el año 2019. Eso significa un incremento de 10 mil millones de pesos, es decir, 4,2% más a la cifra de 2018. Entre una y otra uva se van acumulando esas pérdidas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuáles son los países que más aceite de palma producen y cómo está Colombia en este ranking. Ya regresamos. Y otro sector que poco a poco va saliendo adelante es el sector inmobiliario. Para hablar de esto, le doy la bienvenida al doctor Daniel Vázquez. Él es el presidente de FEDELONJAS. Doctor Vázquez, buenas noches. Bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buena noche para usted. Un gusto nuevamente encontrarnos en Signo Pesos. Un saludo para toda la audiencia. Muy bien, por fortuna. Doctor Vázquez, es impresionante la imagen cuando uno circula. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, por muchas zonas, y ve, se arrienda, se arrienda, se vende, se vende. Inclusive muchos establecimientos tradicionales que las personas frecuentaban y que desaparecieron en medio de la pandemia. Aunque esa imagen es muy fuerte, muy disiente, ustedes tienen cifras oficiales. ¿Es preocupante esta situación? Pues mire, ¿qué ha ocurrido? El COVID y la pandemia, indudablemente, nos deparaba unos efectos devastadores en todos los sectores de la economía y el inmobiliario no podía ser la excepción. Entonces, evidentemente, la oferta de algún tipo de bienes, sobre todo los no residenciales, se ha incrementado producto precisamente de ese enorme impacto de la pandemia. Pero en el caso de los no residenciales, debemos recordar también que es que venían unos inventarios de tamaño importante antes de la llegada del COVID-19. Y entonces, con ese nuevo inventario que entra, desafortunadamente por ese impacto en la economía de los tres primeros meses del aislamiento obligatorio, sin duda dan esa sensación, ese aumento en el mercado de bienes disponibles y además la percepción misma de todos los ciudadanos nos conduce como a estar más atentos a ver si arrienda, si arrienda, si arrienda. Pero lo que sí debo decirle, sin desconocer el impacto que también lo sufrió el sector inmobiliario, es que en el caso del sector inmobiliario y particularmente en el de la vivienda, los resultados durante el COVID, durante los tres primeros meses más bien de aislamiento obligatorio y lo que hemos venido viendo ahora son resultados que pueden catalogarse como satisfactorios a pesar del enorme impacto de la pandemia. Hoy estamos oyendo, por ejemplo, resultados interesantes en materia de la generación de nuevas empresas, pues en el sector inmobiliario venimos desde junio, dando ya resultados desde que el sector fue ya objeto de liberación de las medidas de aislamiento, ha empezado y empezó paulatinamente a reactivarse y hoy los resultados, digamos, se van viendo muy bien, demostrando además durante el aislamiento que la vivienda es un activo muy sólido, que con el enorme esfuerzo que se hizo para los llegar a acuerdos y arreglos se mantuvieron los contratos de arrendamiento vigentes, en algunos casos evidentemente no, pero en su gran mayoría en contratos de vivienda se sostuvo con acuerdos que paulatinamente ya se han ido asentando y se han convertido en una nueva realidad con unos colombianos que ya por lo menos con alto grado de incertidumbre todavía, pero por lo menos ven despejarse el camino o por lo menos ya sabemos cómo enfrentar esta situación económica. Hay una estadística muy interesante de su sector y es el tiempo en que tarda un propietario, ya sea en arrendar un inmueble o en venderlo. ¿Cómo se han comportado esos tiempos a diferencia de los momentos en que no teníamos pandemia durante este 2020? Claro, indudablemente la misma incertidumbre que se está generando, por ejemplo, ha producido que los niveles de rotación de los inmuebles para venta, sobre todo en materia de vivienda usada, hayan tenido unos incrementos en los tiempos que demora esa rotación del inventario y eso se explica fundamentalmente en la compra o venta de vivienda usada, es que realmente los colombianos que tenían esa decisión tomada de adquirir una vivienda usada, en el caso más claro, frenaron su decisión. En la nueva también y paulatinamente se está llegando en la nueva por el tema de los subsidios del Gobierno Nacional a incentivar esa demanda, pero la demanda siempre existe. Los colombianos que quieren adquirir sus viviendas han estado allí, pero simplemente hoy y por obvias razones de la pandemia detienen su decisión, están a la expectativa de cómo se va a desarrollar, con qué está pasando, vienen ahorita unos nuevos picos. Entonces, por el lado de la compra, los indicadores de rotación de inventarios se han aumentado y esos indicadores siempre han sido diferentes según las ciudades del país. Antes de COVID teníamos indicadores de rotación o durante el COVID y lo que llevamos en esta situación enfrentando esta pandemia, obviamente se han incrementado, pero no es producto de necesariamente incapacidad de adquirir y de la capacidad de compra de todos los colombianos, que sin duda se ha visto impactada, sino también de esa pausa, esa espera, para ver cómo se van desarrollando las cosas en las ciudades, además porque cada ciudad tiene un tratamiento distinto. En el arrendamiento sí no ha ocurrido eso, en el arrendamiento, tanto durante COVID como del aislamiento a estos meses posteriores. Paulatinamente ha tomado una muy buena dinámica en la materia de vivienda, la reactivación ha generado que la gente o se mantenga en sus inmuebles o los que estaban de pronto en algunos tomaron unos nuevos, ya están tomando esas decisiones de arriendo y con esa incertidumbre para tomar la decisión de compra, significará que se mantendrán o buscarán arrendamiento mientras que se continúa clarificando estas aguas. Entonces, ese es un indicador muy importante, pero el otro muy importante, evidentemente, es el de no pago. En cuanto a precios, ¿cómo se han comportado? ¿Pensaría uno que han bajado los precios de los arriendos o de pronto los precios de la vivienda usada también? Pues mire, que esa era como la preocupación y esa era de pronto que algunos analistas manifestaban que era lo lógico que ocurriera, sobre todo después del aislamiento obligatorio, porque prácticamente en el aislamiento obligatorio pues la economía se detuvo y los colombianos estuvieron más preocupados por la salud de nosotros que por tomar decisiones de venta o de compra o de arriendo, además porque por el aislamiento mismo no se podían hacer trasteos, etc. Pero cuando se libera el sector, lo que se observa no es ni en la compra y venta ni tampoco en los arrendamientos un descalabro en los precios, una caída vertiginosa de los precios, no. Por el contrario, se mantuvo cierta estabilidad en los precios. Obviamente, producto de las negociaciones de cánones tan fuertes que se hicieron y que las inmobiliarias participaron tan activamente, obviamente hubo ajustes en los precios, pero fueron unos ajustes que lo que hemos identificado en cuanto a los acuerdos están alrededor máximo de rebajas o concesiones que se han ajustado en un 10%, máximo en un 15% en los que se le graban acuerdos y en los nuevos, la de para arrendamiento, la tendencia sí ha sido un ajuste mínimo en esos precios, pero la demanda, digamos, continúa existiendo y los inmuebles se están arrendando satisfactoriamente. En precios también, en precios se han mantenido los precios con el ya para cerrar los negocios, algunas rebajas como suele suceder en este tipo de negociaciones, pero no se ha presentado una caída importante que pueda preocupar. Por el contrario, el sector ha mostrado esa solidez y demostró que esa inversión en vivienda y en esos inmuebles es importante. Doctor Vázquez, dentro de tantas cosas que se han venido reactivando también están los eventos, los congresos de cada uno de los sectores que son espacios muy importantes porque se reflexiona, se habla de la problemática de cada uno de los sectores, el futuro, las cosas a cambiar, en fin, ¿cuándo van a realizar su evento, su congreso y cuál es el propósito principal? Bien, sí, como creo que todos los que estamos realizando congresos de nuestros gremios en el segundo semestre, todos también teníamos la incertidumbre de si esto iba a ser posible primero por el temor o la incertidumbre misma de si los congresos virtuales funcionarían. Entonces, en esa medida, nosotros tomamos la decisión, nuestro Congreso Nacional Inmobiliario comienza el próximo martes, será del 3 al 6 de noviembre, será 100% online, quisimos mantener el evento, creo que es un premio al enorme esfuerzo que hicieron nuestras inmobiliarias y todo el sector inmobiliario en esta pandemia que continuamos haciendo el esfuerzo y que está mostrando resultados positivos, del 3 al 6 con conferencias para la virtualidad y para que la gente no tenga que estar todo el día frente a un computador, vamos a hacer conferencias diarias, dos o tres horas, el martes comenzamos de 10 de la mañana a 12 del día con conferencias del señor ministro de Vivienda, precisamente las cifras que usted preguntaba ahorita con la Galería Inmobiliaria Alberto Izaza de cómo se está moviendo la oferta en usada, en nueva de bienes y todo ese manejo de precios ratificando lo que le dije hace un rato y todos los días siguientes de 8 a 11 de la mañana realizaremos conferencias hasta el día viernes. La novedad, tenemos unos bloques organizados donde primero una alta participación de personajes del gobierno nacional, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el director del DAN, el doctor Juan Daniel Oviedo, que precisamente nos va a hablar de todos estos impactos de la pandemia, de cómo se está viendo la situación de los colombianos, si ha habido empobrecimiento, el desempleo, en fin, todas esas cifras, nos acompañará el superintendente financiero también para hablar del tema de los bancos, que es un actor muy importante para la compra y venta, cómo va a estar el sector financiero en el 2021 y cómo va a ser esa posibilidad de acceso a crédito para adquisición de inmuebles. Nos va a acompañar además en el cierre el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien va a hablar y va a mandar un mensaje frente al sector inmobiliario que demostró y fue uno de los que más creció incluso en el trimestre de COVID, fue el sector que más creció en el Producto Interno Bruto colombiano y es el que más viene generando reactivación en materia de empleos, de ocupados. Y otros paneles de temas económicos, de ver cómo va a ser la situación económica del país y a nivel mundial, porque esto nos afecta a todos, toda la generalidad de los países del mundo están afectados, vamos a tener pales económicos con expertos y también paneles y conferencias dedicadas a enseñarnos de mercadeo digital que es una tendencia global para todos los sectores, no sólo para el sector inmobiliario, con conferencias también específicas para el sector inmobiliario. Pues estaremos entonces, estaremos muy atentos entonces a su evento, doctor Vázquez, siempre salen datos muy interesantes, noticias muy interesantes de allí del evento de Fede Lonjas, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes, feliz noche para usted y para su audiencia. Con este sector hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos a propósito de viviendas, un negocio muy rentable dirigido a personas, específicamente a personas de la tercera edad. Ya regresamos. Y es la hora de los negocios con Juan Fernández. Juan, buenas noches, adelante con su movida empresarial de hoy, bienvenida. Pues hoy voy a hablarle de ese negocio de viviendas, apartamentos de lujo con múltiples servicios para personas mayores que lejos de ser un ancianato están pensados para el retiro de las personas de manera cómoda. El asunto ahí es que ahora cuando usted vea a los que se refieren como personas mayores tazan esa edad en 55 años. Pero lo que ha venido ocurriendo hace algún tiempo es una proliferación de este tipo de complejos de vivienda con servicios de primer nivel. En el barrio El Chico de Bogotá, por ejemplo, funciona uno de estos edificios bajo el nombre del Club Platino Senior Living y al final funciona con servicios de hotel. Ese modelo que está, por supuesto, en varios países fue pensado en su momento por Abdon Eduardo Espinosa y Jorge Redondo. Solo se permiten residentes mayores de 55 años con 82 apartamentos de 70 a unos 140 metros pueden estar sobre los 8 millones de pesos el metro cuadrado. Y además de piscina hay sala de cine, restaurante, salón de belleza, de pintura, gimnasio, piano, bar y obviamente médicos y enfermeras. El área social debe tener más de mil metros cuadrados fácilmente y fue un proyecto que quisieron replicar también en Barranquilla. Juan, a propósito de este nicho, ¿cuál es la esperanza, la expectativa de vida de los colombianos y qué otros proyectos de este tipo existen? Pues mire, Colombia tiene una esperanza de vida de unos 75 años y de los 48 millones de colombianos entre el 9 y el 10% son mayores de 65 años y eso abre posibilidades de expansión del negocio. Mire casos como otro edificio llamado Violonchelo hacia la calle 122 al norte de Bogotá, cerca de Unicentro, también con servicios de hotel, HG Club es otro más al norte en la calle 135 y hay proyectos más amplios como uno llamado Vivenza que tiene complejos de casas de hasta 180 metros en Chía y Annapoyma pero quizás el proyecto más ambicioso es el de la promotora Senior con un modelo llamado Senior Club para esos adultos que llaman activos independientes, el primero lo hicieron en 2007 en Medellín y ofrece servicios de club, lo levantaron en Armenia, en Envigado y están también haciendo edificios en Santa Marta, Cali y en el barrio Santana en Bogotá, este último con 91 apartamentos de hasta 100 metros y está por terminarse a un costo de 65 mil millones de pesos, ese Senior Club el operador y detrás hay constructores como arquitectura y concreto, pero sin duda pues tal vez el mejor de esos proyectos está en Serena del Mar, este complejo que se está construyendo cerca a Cartagena se llama Meraki Club es de una constructora llamada Atia y tiene 10 mil metros cuadrados levantar las cuatro etapas apenas van en la primera vale unos 300 mil millones de pesos y esta pues es la movida de hoy sobre todos estos nuevos complejos para adultos mayores en Colombia. Gracias Juan, nos vemos mañana. Ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir, jornada de pánico en los mercados por nuevos brotes de coronavirus y medidas estrictas de confinamiento, la tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3 mil 841 pesos con 46 centavos subió el dólar 31 pesos con 23 centavos en parte porque el petróleo de referencia para Colombia tuvo una fuerte caída de 5,27 por ciento se ubicó en 39 dólares con 3 centavos por barril el peso interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1 millón 30 mil pesos por carga el índice Colcap de la bolsa de valores de Colombia fuerte caída tuvo hoy 3,63 por ciento abajo la acción que más se valorizó fue la del Banco de Bogotá con una ganancia de 2,06 por ciento y la que más cayó fue la de Avianca con un fuerte retroceso del 13,89 por ciento y antes de despedirnos los dejo con el siguiente dato los países que más aceite de palma producen anualmente según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos son los siguientes Indonesia que produjo 42,5 millones de toneladas el año pasado le sigue Malasia 19 millones Tailandia 2,8 millones y Colombia ocupa el cuarto lugar con 1,53 millones de toneladas producidas el año anterior así terminamos por hoy los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber esto es signo pesos la economía al alcance de su pantalla que tenga una feliz noche de su pantalla con una nueva emisión de suya las clavir 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 ¡Gracias!